La historia que le voy a contar en este momento es alarmante. La clara muestra de hasta dónde pueden llegar los celos y la frustración. Esto sucedió en Sonora. Una chavita, una niña de 22 años, se quitó la vida porque su novio agregó a otra mujer a Facebook. Agregó a otra chava a Facebook y ella simplemente no pudo, no pudo con eso. Pero cabe destacar que ella a sus 22 años ya tenía dos chavitos, tenía dos pequeñitos, a los que dejó huérfanos de madre con su decisión. Al enterarse de que a través de la red social su novio decidió ser amigo de otra chica, ella discutió con su pareja por teléfono y posteriormente dejó de responder y procedió a suicidarse colgada de un árbol. El hombre había terminado su relación minutos antes de que ella decidiera colgarse. Así de triste el caso, ¿verdad? O sea, no sé, yo no quiero ni indago, ¿verdad? Si la terminó por todo el show que le estaba haciendo, si la terminó porque la chava realmente de la otra le gustaba, si la terminó porque dijo, oye, pero si es una amiga, la prima de la prima que conoce. Uno no sabe. Pero como dato le digo que en México el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 12 y 29 años. Pero el grupo más vulnerable somos, somos, somos las mujeres. 22 años, dos niños. Agregó a otra Facebook y se suicidó. Nada tiene que ver la red social. Eso es algo muy importante. Es que las redes sociales, no, 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 a ver. Las redes sociales están ahí para compartir Instagram, ¿verdad? Que te dice, Instagram es excelente porque te dice perfectamente a quién le estás dando like, a quién le comentas. Es una muy buena red, por supuesto. Twitter, pues ahí vas viéndolos me gusta, ¿no? Si no le das me gusta y nada más tomas un pantallazo, pues uno no se entera. Facebook, pues ahí va. A lo que voy es, nada tiene que ver la red social. O sea, es el hecho de no ponerle atención a algo que te está frustrando, algo que te está molestando, alguna baja autoestima. Yo lo he dicho y lo repito muchísimo en este programa. Si crees que necesitas ayuda, por favor, pídela. Hay muchísimos lugares donde te pueden brindar ayuda psicológica, incluso de manera telefónica o a través de internet, que nadie se va a enterar y que posiblemente tú encuentres, encuentres en estas personas, en estos psicólogos, en esos psiquiatras, alguien que te pueda sacar de una depresión a la que probablemente ni siquiera sabías que estabas metida, sumergida. Pidan ayuda, por favor. De verdad, es muy importante. Si quieren comunicarse conmigo, yo tengo muchísimos datos, muchísimos teléfonos. En todas las 16 delegaciones de la Ciudad de México y a través del país, en donde pueden brindar ayuda necesaria. Y sobre todo, darle un seguimiento a tu caso. Por favor, comuníquese conmigo. Ya están en todas mis redes sociales. Ahí están siempre abiertas 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año.